Gracias a nuestros participantes y dejamos el tiempo con usted para el desarrollo del tema de hoy. Muchas gracias, complacida de poder estar, vuelvo a reiterar, porque, bueno, es una de las sesiones que tenemos hoy para ver en cuanto a las fuentes históricas en la construcción del concepto de competencias, pero antes de eso quiero hacer una recapitulación un poco de la sesión anterior. Sin embargo, me estoy olvidando de algo importante, ¿no? Sé que si ya están más de 20 participantes en línea, quiero pedirles por favor que hay un link donde está el plan de trabajo y básicamente se ponen las fechas de la actividad a realizarse. Como ahora, ustedes han podido a través del WhatsApp enviarme, por ejemplo, el análisis del mito de la caverna. La anterior la hicieron por el tema de la cadena de favores a través del WhatsApp y los otros trabajos han sido enviados en el classroom, ¿no? Entonces, la actividad 2 ha sido revisada. Si bien aún no hemos llevado, digamos, ya la calificación, hemos subido la calificación, hasta, yo estimo, estamos a lunes, hasta el día miércoles tendríamos ya la calificación de las actividades 1, 2 y 3, ¿sí? Ya que el miércoles es la entrega de la actividad número 4, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de que hasta el día jueves, como está planificado ahí en el plan de trabajo, ustedes pueden verlo en la tabla que corresponde al formato de nuestro departamento de posgrado, ¿sí? Las fechas exactas donde presentan el trabajo, digamos, ¿no? Recuerden muy bien presentarlo antes, como es la recomendación de nuestro director, porque, como he podido leer en algunos casos, me dice, por algún descuido no pude enviar, pero ya estaba listo y demás, ¿no? Y entonces, el sistema informa que está como trabajo retrasado. Tomen sus precauciones, por favor, y puedan entregar estas tareas. El último es el ensayo. Entonces, hasta el día jueves, nosotros ya tendríamos que presentar todas las actividades planteadas para este módulo. Por otro lado, yo creo que ya el viernes podemos estar pasando las notas, ¿sí? En el classroom y esto al departamento de posgrado también, ¿sí? Para ver cómo están. Los animo a cada uno de ustedes que puedan presentar, así como lo han hecho en esta semana, bueno, la semana ya pasada. Algunos trabajos, sí, es cierto, me han llegado también recién, pero creo que está muy bien. Les decía que estoy complacida con el análisis que han podido realizar. He podido devolverles también personalmente a cada uno cuál es la apreciación de la actividad número 2 y 3. Uno o dos de la actividad 3 nos falta aún, pero básicamente al grueso de los participantes ya se les ha hecho la entrega. En cuanto a la síntesis, por ejemplo, de la idea central, en el esquema que presentan, algunos participantes entendieron como un resumen. Es por eso que les vuelvo a aclarar que puedan, a través del plan de trabajo, ver si es un esquema el que se les pide, si es un ensayo o es un resumen, para que así puedan presentar la actividad como corresponde. Bien, para un poco ya pasar al segundo punto, no sé si podría escuchar la voz de alguno, sí, que nos está escuchando ya, que está conectado y que también ha participado por el WhatsApp, ya que el anterior, antes de las 8 de la noche, de los 26 que hicieron la actividad número 1 que entregaron por el WhatsApp, 19 que lo han hecho antes de las 8 de la noche, digamos, han podido, como se dice, presentarlo por el WhatsApp, pero no hemos podido escucharles. Entonces, hoy teníamos dos preguntas, básicamente, ¿no? Y con lo que tal vez vamos a entrar más adelante y voy a animar siempre su participación, ya que me gustaría escucharlos mucho hasta en esta última sesión que tenemos aquí en esta conferencia, ¿no? Bien, las personas que quieran participar solo pueden, deben levantar la mano, por favor, y vamos a habilitarles su micrófono inmediatamente. Bueno, tal vez esta participación se, para esta participación puedan motivarse un poquito más adelante. Jorge, Jorge ya está listo. Sí, a ver, adelante. Muy buenas noches a todos, mi estimada magíster, doctor. Bueno, respecto a las preguntas que se plantearon para el videoanálisis, que es lo que está preguntando, ¿verdad? Yo había planteado la siguiente postura, la siguiente respuesta o análisis, que la pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es la mejor educación que sirve para la gente, los jóvenes, las señoritas, en base a este video que habíamos visto? Y lo que yo respondí es algo parecido a esto, ¿no? De que la mejor educación es aquella que puede ser considerada como integral, total. Es decir, una educación adecuada tiene que ser aquella que recibe todos los puntos de vista, no solo de uno, tener todas las perspectivas para así tener una completa verdad, si es posible. Es decir, que aquella que logre mostrar todo lo posible y funcional desde diferentes puntos de vista. Esa es la educación que debemos mantener o pregonar, no simplemente basada en una explicación teórica, memorística, y debe ser aquella que estimule todos los sentidos de la persona, no solo los visuales, como hablaba en el tema de la sombra, ¿no? Sino ir y tener la experiencia viva del conocimiento complejo, del pensamiento complejo. Gracias, Jorge. ¿Me repites tu nombre? ¿Tu apelido? Jorge. Ana, Eva. Ana, Eva. Gracias, Jorge. Estoy apuntando aquí las ideas centrales que cada uno de nuestros participantes va a ir dando, ya sea para ganar estos cinco puntos que están asignados para el análisis, ¿no? En la anterior, los cinco puntos se calificaron solo por las respuestas que dieron vía WhatsApp. Ya tenemos el puntaje también. Sin embargo, ahora nos gustaría que estos cinco puntajes vayan en la participación, por lo menos tres de esas que va para el WhatsApp, y dos que tienen que ver con lo que ha hecho Jorge ahorita, ¿no? Jorge Neiva al decir cuál es su respuesta o el análisis que ha hecho sobre la pregunta qué tipo de educación es la que nos permite tomar conciencia y transformar la realidad. No sé si hay algún otro participante que quiera mencionarnos qué es lo que ha escrito por el WhatsApp o cuál es su punto de vista sobre esta pregunta. Marisol está ya lista para comentar. Marisol, habilita su micrófono, por favor. Bueno, yo también quería participar un poco sobre la misma pregunta, ¿no? Yo veía que, como bien el compañero decía, la educación que nos ayuda a tomar mejor conciencia y ver la realidad en la que vivimos, no simplemente es aquella que se tiene que basar en una educación que está cerrada solamente en las aulas. Yo creo que muchos de nosotros, cuando hemos pasado, hemos vivido la etapa de estudiantes, en matemáticas, lenguaje y demás, o historia, no nos acordamos de muchas cosas, ¿no es cierto? Porque esas cosas, no todas las vivimos hoy en día. Entonces yo creo que esas cosas, esas enseñanzas que nos daban en aulas, tienen un valor precedero y caduco. Entonces también debemos ver más allá de eso, ¿no? Bien. Muy bien, Marisol. No tenemos homónimos, ¿no? Marisol, ¿tu apellido? Es Bellido. Marisol Bellido. Recuerdo también las actividades que has presentado entre lo que es la 1, la 2, la 3, felicidades. Y gracias por participar ahora cuando tú explicas que la educación nos ayuda a tomar conciencia de la realidad. A ver, ¿otro participante que quiera ganarse puntos ahora en esta parte del preámbulo, antes de ingresar a lo que nos convoca esta noche? ¿Quién está? Gilmar Gustavo Vargas. Hola, Gilmar. Hola, Gilmar Rivero. Buenas noches, ¿me escuchan? Marcela, sí, adelante. Buenas noches, Magistra. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, referente a este tema que estamos tocando y estamos analizando, yo diría que la educación no solamente es el hecho de dar, ¿no? El de impartir. También es el de recibir. Como bien decía, una parte del video que a los esclavos los querían sacar y ellos se rehusaban. Entonces, una educación tiene que ser esa inspiradora, esa que nos enseñe a abrir la mente para poder querer conocer más, ¿no? Entonces, no solamente tiene que limitarse a hacer de dar, de dar, impartir y que de ahí, sino inspirar de alguna manera que la educación vaya creando caminos que no estén establecidos predeterminadamente, ¿no? O sea, que cada uno explote como tenga que ser a su medida y a su tiempo. Eso es lo que considero en cuanto a la educación. Súper. ¿Tu nombre es Gilmar? Marcela Rivero. Marcela. Marcela Rivero. Gracias por tu participación. Gilmar está con la... Gilmar, por favor, habilite su micrófono. Magíster, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Muy bien, Marcela. Con respecto al video y a las preguntas planteadas, bueno, mi perspectiva como personalmente es que nosotros deberíamos de brindar tal vez una educación yendo más allá, inculcando no solo conocimiento, sino la interacción entre docente y estudiante. dándoles una manera de que ellos puedan, de alguna forma, no tener limitación hacia el futuro, ¿no? Y tener como esa fortaleza de enseñarles, de formarles para el futuro más que todo. Con respecto a la segunda pregunta, tal vez en el análisis, poco a poco se ha visto que se está cambiando la educación tradicional que se tenía, donde básicamente el docente era la autoridad, pero hoy en día ya básicamente se está manejando lo que es el que el docente puede interactuar con los estudiantes y construir opiniones. Y al momento de construir opiniones, obviamente se toma una enseñanza integral con los estudiantes, ¿no? Entonces, yo obviamente tomando como, en este aspecto, como algo muy importante, que es la tecnología, pero tomarlo como un recurso y no como una prioridad, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de vista en base a las dos preguntas que se ha planteado, Magister. Excelente, Gilmar, y agradecemos siempre tu participación, haciendo hincapié un poco en que creas que brindar educación, no solo del conocimiento de la repetición, digamos, del conocimiento, sino más bien de la interacción del docente y el estudiante. Interesante. Vamos con otra participación. ¿Barbeito? ¿Daniel? Javier Barbeito. ¿Cómo está Javier? Buenas noches. Hola Javier. Está con el micrófono habilitado, pero por alguna razón, sino también Jonathan Alberto Cruz. ¿Jonathan habilitado o no? ¿Hola? ¿Le escuchamos? Hola Jonathan. Hola, buenas noches. Disculpe, está un poco entrecortado, no logro escuchar bien. ¿Le escuchamos muy bien? Bueno, mi punto de vista sobre el video que había mandado era que justamente el docente ya no sea tanto una figura autoritaria, que no sea, debe seguir siendo la autoridad del curso obviamente, pero ya no, digamos, como un margen de temible por los alumnos, ¿no? Que le tengan miedo. Más que todo que sea un consejero, un amigo, parte de ellos, ¿no? Entonces, de esta manera los alumnos logran interiorizarse un poco más sobre el tema. Y a la vez, como decía, sobre el uso de la herramienta de la tecnología, ¿no? Ponerlo a favor del docente, ¿no? Muchas veces los alumnos, cuando se les da una lectura, captan de un modo distinto que cuando, digamos, se les muestra una herramienta multimedia, por ejemplo, en este video, veía algunos comentarios que dejaban en YouTube sobre qué decían cuando leí este... Sobre este video me pareció un poco aburrido cuando lo leí en el texto, pero ahora que lo veo en video en una manera interactiva me parece guau, ¿no? De otro punto de vista. Entonces, el docente debe buscar esas formas de poder llamar la atención de los alumnos para poder, de cierto modo, interiorizarse en cómo ellos pueden ver un mayor interés, ¿no? Para que puedan captar y llevarlo a su realidad, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Jonathan. Qué bueno saber y conocer sus opiniones respecto al mito de la caverna y que tiene esta articulación con las fuentes históricas en la construcción del concepto de competencias, ¿no? Recordamos, la primera pregunta es, ¿qué tipo de educación es la que nos permite tomar conciencia y transformar la realidad? Para los que están también recién conectándose, la segunda pregunta tiene que ver con qué tipo de práctica educativa realizamos en la actualidad, ¿sí? No sé si hay algún otro participante más por ahí. Javier Barbeito estaba comunicándose con nosotros. No sé si ahora estás conectado, Javier, nos puedas hablar. Hola, Cleidy, ¿estás por ahí? Sí, hace unos minutos también nos entregaron ya, Mireia, Fidel, Machi, algunos de los que puedo ver así en la pantalla, que están conectados y si pueden dar su opinión y escucharles. Recuerden que tienen contacto. Hola. Buenas noches, habla Ariel Quintana. Bueno, bien, gracias. Con respecto a la primera pregunta. Sí. Bien, estaba considerando que sí, es necesario tomar en cuenta muchas variables, pero sí, la educación esencial tiene que ser una retroalimentación de lo que descubrimos en nuestro medio, ¿no? Entonces, uno está, uno necesita capacitarse, pero también necesita conocer, retroalimentarse y plantear nuevas soluciones. Con respecto a la segunda, yo considero que, bueno, muchos de nosotros deben conocer este sistema que habíamos pasado en nuestros años de estudio en el colegio, en el cual seguro que muchos se dedicaban a resolver un montón de ejercicios, un montón de ecuaciones, que en un punto tú pensabas cuál es el fin de hacer todo este proceso largo y muchas veces tedioso. A veces, claro, te sientes bien cuando logras sacar el resultado, despejar todas las variables, pero al fin y al cabo uno no se sentía con que estaba logrando un objetivo, solucionando algo en esta realidad. Luego, obviamente, cuando ya el pasar de los tiempos, ya uno va entendiendo, incluso en la universidad, que hay un objetivo y un fin para todos estos, para todos estos temas que uno va llevando, ¿no?, en el transcurso del colegio. Cuando uno es joven y está en el colegio, típicamente, no es así, no sabes cuál es el fin, pero es algo grandioso lo que te lleva, todos estos puntos al objetivo al que te lleva. Puedes diseñar, puedes crear, puedes hacer un montón de desarrollos tecnológicos, ya sea en esa área, ya sea en el medio social, también en un montón de campos, también en el arte. Y al fin y al cabo, todo este conocimiento se reúne para ser un resultado, pero tú no lo sabes en el pasado, ¿no? Es lo que yo creo que ahora, al parecer, todas estas lecturas nos tratan de redireccionar. Saber que esto puede ser aplicable cuando uno ya lo está aprendiendo, y eso es un incentivo para muchos de los estudiantes. Yo creo que eso serviría de mucho en el día de hoy, ¿no? Bien, algo pasó con la participación de Ariel, se entrecortó, muy buena, por cierto, su participación en cuanto al tema de la capacitación de la que nos habla. Hola. ¿Hay algún participante más que quiera esta noche hablar por acá? Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Buenas noches, Magister, Doctor. Mi nombre es Adelina. Respecto a la primera pregunta, como mismo se muestra en el video, lo cual el video muestra que está encerrado en cuatro paredes de no poder opinar o direccionar algo, ¿no? Ni tampoco una educación bastante permisible, lo cual podría ser dañino para el estudiante. Yo pienso que debe ser una educación permeable donde el docente y tanto el estudiante puedan interactuar, ¿no? No olvidando que el docente siempre será un líder el cual pueda direccionar el pensamiento hacia los estudiantes, ¿no? Y de la misma forma pueda motivar a que ellos puedan desarrollar distintas habilidades y destrezas que cada estudiante pueda poseer. Adelina, gracias. Al principio tal vez estaba entrecortado, pero hemos podido captar tu opinión y te agradecemos por la participación, por los puntos también que estás ganando, ¿sí? No sé si hay alguno más que quiera ya dar su opinión. Muy buenas noches, Magistra. Con respuesta a la primera pregunta, en la lectura que nos envió también, hay algo que habla muy importante, ¿no? Es la Morín dice que la epistemología es una parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos de conocimiento humano. Así que la práctica educativa es necesaria tener presente porque eso da un cambio trascendental que permite relacionarse entre personas. Y la práctica educativa no puede analizarse como un fenómeno, como un fenómeno adecuado, sino condicionada. Y debe ser condicionante también en la sociedad en la que nos encontramos. Y concuerdo también con algunos compañeros al decirnos que en colegio estamos acostumbrados, ¿no? Así también reglas, lo que nos indican los docentes o los profesores. Cuando salimos de la universidad, de la misma manera, pero ya ampliamos mayormente nuestros conocimientos. Pero donde realmente vemos para qué hemos sido, para qué hemos asumido todo aquello que hemos asumido, ya es en la práctica. Eso está bien. Muy bien, ¿tu nombre? Nubia Flores. Nubia Flores. Bien, ¿alguien más que quiera participar? ¿Sobre qué tipo de educación es la que nos permite tomar conciencia y transformar la realidad? O tal vez en la segunda pregunta, ¿qué tipo de práctica educativa realizamos en la actualidad? Y bien, respecto a esto, recuerdo la actividad número tres, por ejemplo, cuando me doy cuenta que estamos con dos grupos, se podría decir, aquí en el módulo. Gente que, evidente, está inserto en lo que es la docencia y gente que está, digamos, en la parte administrativa, tal vez como consultor, tal vez en la parte operativa. Pero entonces, también, no como excusa, digamos, se puede hacer el análisis a partir de ese punto también. Sí, así que, no sé, veo que alguien quiere hablar por ahí. ¿Escucho a alguien? ¿Aló? Buenas noches, Magister. Hola, soy Marlene. Marlene. Sí, sí, Magister. Bueno, ¿qué tipo de educación es la que nos permite tomar conciencia y transformar la realidad, no? Desde mi punto de vista, decía, no, tal vez salir de esos paradigmas, no, que nos hicieron prisioneros, buscar la verdadera realidad, que no quedarnos, no, sujetos a esos patrones que solamente limitan nuestro desarrollo. Que, en la parte integral, no, como decía alguno que ha participado, la parte integral, en lo físico, en lo biológico, en lo espiritual, y ante todo en lo intelectual también, no. Entonces, tal vez generar esa libertad, no, tomando en cuenta la realidad, es la que nos va a permitir, no, transformar nuestra educación. Es la que nos va a permitir, no, transformar nuestra educación, que durante mucho tiempo, ha estado en raíz. Debemos buscar, ¿no?, ser libres y salir de ese mundo oscuro. Ahora, con respecto, digamos, a qué tipo de práctica, o qué tipo de práctica educativa realizamos en la actualidad. Sí. Bueno, personalmente, la práctica que estamos haciendo actualmente es esa práctica dinámica, no, participativa, y ante todo que pueda generar producción de conocimientos donde el maestro y el estudiante, o el estudiante y el maestro puedan interactuar, no, y que juntos podamos construir un conocimiento significativo, o un aprendizaje significativo y productivo, no. Eso, bueno, sería mi punto de vista, tomando en cuenta, digamos, el video que nos han planteado y es interesante, genera bastante análisis. Y gracias, Magister. A ti, gracias, Marlene. Sí, por tu participación. ¿Alguien más estaba queriendo hablar por ahí? Y de pronto, este, tal vez ahora pueda hacer, factible su participación. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Mi nombre es Emma. Emma. Muy bien. Acerca de la primera pregunta, ¿qué tipo de educación es la que nos permite tomar conciencia y transformar la realidad? Pues aquí va más allá, ¿no? Que nosotros cada uno tenemos que estar ya ahí con la ciencia misma que está avanzando, y la tecnología misma, nosotros también tenemos que ir acorde a ella, avanzando para que nuestros conocimientos se vayan adquiriendo, y así de esa forma nosotros podamos impartir y tener buena educación, y mostrar cómo es lo que nosotros hemos practicado, y a poner todo lo que es en práctica nuestros conocimientos adquiridos. Y acerca de la segunda, ¿qué tipo de práctica educativa realizamos en la actualidad? Pues aquí la educación casi ya va más en lo que es en las universidades estatales o colegios estatales, todo ya va, y hasta ahí te pienso mismo que ya algunos nos limita a que tengamos más, avancemos o estudiamos más cosas, porque incluso son muy flexibles con las cosas, casi ya no son obligatorias como antiguamente eran, eso mismo hace que la educación sea pobre, y eso mismo hace que en la actualidad eso está cada vez empeorando, yo creo que eso deberíamos de cambiarlo. Muy bien, Emma, gracias cuando estás ya participando en cuanto a tu opinión, de que cada uno tiene que ir acorde con la ciencia y la tecnología, con el avance y demás. ¿Escucho a alguien por ahí? Sí, hemos habilitado los micrófonos de los que levantaron las manos, pero no hay más participaciones. Bueno, está bien, ya tenemos más de 12 participaciones, que han podido realizarlo en este momento, y realmente les agradezco. Tal vez una de las advertencias en nuestro grupo sería saber que no se hacen estas preguntas, han sido lanzadas dos, digamos, en busca de respuestas, así literalmente, sino como, como podríamos decir, sino más bien como un problema de provocar la reflexión, ¿no?, a través de la pregunta. Porque es interesante cada una de las participaciones que han hecho, porque justamente tiene que ver con una educación que se sostenga en los problemas concretos de la gente. ¿Sí? Redondeando aquí un poco las ideas, y igual, si voy comentando a alguien, pueda, si alguien quiere participar en este momento, sentirse libre y poder argumentar, poder opinar también sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, una de las advertencias es de que no se hacen preguntas en busca de respuestas. ¿Sí? Más bien el problema es provocar con la pregunta, provocar con la pregunta la reflexión. Y en este caso, a través de estas dos preguntas, por un lado, ¿qué tipo de educación nos permite tomar conciencia y transformar la realidad? Una de las respuestas, porque pueden haber muchas más, aparte de las 12, 11 participaciones que se realizaron, como sabiendo que, como entendiendo, es mejor decir, ya, aquel tipo de educación que sostenga en los problemas, que se sostenga en los problemas concretos de la gente. Por ejemplo, alguien hablaba del tema de ser sensibles a necesidades específicas. Cuando, por ejemplo, hablamos de que en las universidades, y es cierto, ¿no? O sea, si hablamos de universidades, tenemos que hablar ya de un currículum establecido por cierta universidad, por una X, ya sea estatal o privada. Y también nos tenemos que dar cuenta de esto que habla, ¿no? Una de nuestras participantes. De esas limitaciones que tiene, por un lado, al no ser obligatorias algunas actividades, o al tener ya los contenidos establecidos. Si bien los participantes de nuestro módulo entenderán, ¿sí? Que cada una de nuestras asignaturas, por ejemplo, en las diferentes áreas, ya tenía contenidos mínimos establecidos, ¿sí? Por un lado. Entonces, pasa que lo que se solicita es de que estos contenidos sean actualizados constantemente. ¿Y eso desemboca en qué? En que se haga una educación más sensible a las necesidades específicas de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de la población, podemos decir, ¿no? Entonces, vamos a ubicar algunos puntos. Por ejemplo, también en los comentarios aquí en WhatsApp nos dicen que es preocuparse por los problemas no desde parámetros ya establecidos, ¿no? Como lo decían en la escuela, lo que vivieron en el colegio y demás. Esto significa, entonces, preocuparse por los problemas de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el caso de medicina, si nos ponemos un ejemplo, no solo estará, pues, orientada, digamos, en lo que es la ganancia. En cuanto a lo que vemos actualmente, se podría decir, que es el tema de tratamientos, digamos, estéticos, de adelgazamiento, sino más bien, ¿no?, en lo que se necesita específicamente, por ejemplo, con un tema del cáncer, de la diabetes. Me voy a estos ejemplos concretos para aterrizar un poquito de a qué nos referimos cuando estamos hablando de que esta educación pueda sostenerse en los problemas concretos de la gente. Miren, en La Paz, no yendo muy lejos, estamos atravesando un problema, se podría decir, transdisciplinar, ¿no?, que le consigue a todos, a todas las áreas, que es un tema de la basura. Se han debido escuchar y demás, es un tema de la basura. Y es la sensibilidad a partir de mi educación en esta realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, en Cochabamba, ¿no?, donde se encuentra la universidad, hace unos años fue el problema del agua, ¿sí? Entonces, nos estamos refiriendo a tomar esa conciencia de nuestra realidad para transformar a partir de la educación. Ahora, cuando hablamos de qué tipo de educación educativa realizamos en la actualidad, pues muchos han coincidido en este aspecto de una práctica educativa, digamos, de repetición, ¿no?, de repetición, decían, de elementos reiterativos, de contenidos, digamos, dados, ¿cierto?, que muchas veces se alejaba de la realidad. Entonces, ¿cuál es la misión básica de la educación, de esta práctica educativa? Pues transformar esa realidad, ¿no?, transformar, podríamos decir, nuestra realidad. En el mito de la caverna hablamos del tema de las apariencias y lo real, ¿sí? Y leer la realidad, de alguna manera, es centrarnos en los problemas que tiene nuestro contexto y no distraernos. ¿Y cuándo nos distraemos? ¿Cuándo vemos lo aparente que dice la alegoría de la caverna de Platón? Bueno, nos distraemos en todo lo que el orden dominante nos pone, ¿no? Por ejemplo, ahora, la televisión, los espectáculos, los famosos realities, ¿no? Al parecer yo sé más de lo que está sucediendo en otros contextos, ¿no? Y demás, ¿no? Hace un tiempo ahorita recuerdo uno de los realities más de la audiencia, no sé, era el tema del programa que conducía Tinelli, ¿no?, desde Argentina. Recuerdo que el comentario que se hacía más en los medios de comunicación era el tema de quién iba a ser la próxima novia del Tinelli, ¿no?, cuando en ese momento Argentina estaba pasando por un tema de la falta de empleo, ¿sí? Ese es un ejemplo claro de ver que pueden haber estos tipos de distractores que nos apartan de la realidad. Entonces, vivimos, digamos, como dice en el mito de la caverna, en las cuevas, ¿no? Y cuando alguien, ¿saben? Y cuando alguien nos llama la atención, como cuando Platón le pregunta, ¿no ve a Glaucón? Y le dice, ¿qué pasa cuando él vuelve, ¿no? Este prisionero que ha sacado de la caverna vuelve a la caverna. ¿Cierto? La respuesta sería, qué bueno que nos hable de lo real y no de lo aparente, que realmente, que estábamos viendo solamente lo aparente. Pero la respuesta a esto es otra, ¿no? Inesperada. Puede ser, por ejemplo, que hasta quieran matarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque así como en el diálogo de esta alegoría presente, dice, no siempre es recibido con aplausos o recibido muy bien aquel que te llama un poco la atención, ¿no? Y ya está, lo ven como ofensivo, ¿cierto? Se ha vuelto un estúpido al salir allá y retornar acá, digamos. Entonces, la interacción de la película tiene que ver con que sepamos distinguir la realidad en que vivimos del mundo de las apariencias. Y justamente hoy, paso a paso, veremos desde la filosofía griega, cuáles, pues, son las puentes históricas en la construcción del concepto de competencias. Bien, haciendo un puente para esto, me gustaría con ustedes compartir ahora, algo ha pasado que no se muere esto, ¿ya? Ok. Empezar con ustedes, con el grupo, es decir, con esta primera diapositiva, ¿sí? Que tiene que ver con los fundamentos de la educación por competencias. Es decir, de alguna manera clara, de alguna manera sencilla, salir de este módulo sabiendo cuáles realmente son los fundamentos de la educación por competencias. Para, como verán ustedes, finalizando nuestra sesión, haremos un pequeño análisis, se podría decir, de lo que es el modelo por competencias como una moda pedagógica, como una pregunta que nos hacemos, ¿sí? Entonces, me gustaría puntualizar estos aspectos antes de iniciar nuestra sesión en cuanto al punto número 2 o el capítulo 2 que nos corresponde, ¿no? De acuerdo a nuestro plan, ¿sí? Igual, vuelvo a decir, si alguno tiene algún comentario, alguna indicación, no se sienta limitado, más bien pueda participar y así nos ayudarían bastante y de alguna forma se enriquecería esta exposición y este, digamos, diálogo entre lo que dicen los autores respecto a los fundamentos de la educación por competencias. Bueno, básicamente cuatro puntos importantes, ¿sí? La sesión anterior hablábamos de dos puntos, ¿sí? Que tienen que ver con teoría de sistemas y pensamiento complejo, ¿ya? Hoy abarcaríamos de alguna forma, obviamente en un desarrollo más amplio, lo que es la lingüística y la gestión empresarial. Entonces, en síntesis, mi pregunta es, entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la educación por competencias? La teoría de sistemas, ¿no? Participantes, colegas, es tomada como un antecedente, ¿ya? Para pensar las organizaciones, y cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando de empresas, de escuelas, de universidades, desde un punto de vista dinámico, donde existen interrelaciones. Entonces, es ahí, ¿no? En la teoría de sistemas, donde hay un anclaje para los fundamentos de la educación por competencias. Hicimos un desarrollo en la época de los, a mediados de los 50, por ejemplo, hay un cambio, digamos, de la mirada de lo que son las organizaciones. Pasan de un modelo, como mencionan, de un modelo taylorista, a un modelo diferente que tiene que ver con la tecnología de la información. Entonces, por eso hablamos de una teoría de sistemas como antecedente del enfoque por competencias, se podría decir. De ahí, vamos a hablar del pensamiento complejo. Lo hicimos en la sesión 1, ¿sí? Y cuando hablamos del pensamiento complejo como antecedente, en este, este, podríamos decir, es un elemento claro que aleja el pensar la competencia como un elemento de competitividad. Porque si bien en la teoría de sistemas se hablaba de un elemento de competencia en organizaciones más dinámicas y demás, se hablaba todavía de un tema, de un elemento de competitividad, ¿no? En cambio, con Edwin Morán, el pensamiento complejo nos ayuda a ver un elemento claro, ¿no? Como la competencia, como aquella capacidad, digamos, de potenciar sujetos para realizar determinada tarea de la mejor forma. Entonces, es abrir el pensamiento y lo que nos dice el pensamiento complejo es leer, digamos, la realidad desde las diferentes posibilidades. Ejemplo, cuando enseñamos cualquier tipo de contenido, ¿sí? en cualquier área, es esperar lo que ustedes mencionaban, que no se repita solo los contenidos, sino es esperar qué se hace, ¿no? Con esto que se está aprendiendo, ¿ya? Entonces, en el pensamiento complejo, como un segundo elemento importante de fundamentos de la educación por competencias, es abrir las posibilidades. Es el, digamos, el cómo nos apropiamos, ¿no? De las diferentes posibilidades para leer la realidad. Por otro lado, hoy hablaremos, pero es un elemento importante en los fundamentos de la educación por competencias, la lingüística. Y en la lingüística hay varios autores importantes, como en el caso de Chomsky, por ejemplo, que nos habla del sentido técnico, ¿no? De la gramática, del lenguaje, de la apropiación, que lo vamos a ver a detalle. Pero la lingüística dice que como competencia lingüística es la primera vez que se habla, en primer lugar, de la competencia lingüística, que es de la apropiación, por ejemplo, o de la capacidad del dominio de un idioma, lo podemos decir así, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, está también Wittgenstein, Verón, con el sentido ideológico, ¿no? Wittgenstein con el asunto del juego del lenguaje, por ejemplo, que tiene que ver. O sea, y como cuarto elemento, ¿sí? en los fundamentos de la educación por competencias, esto, lo más visible es la gestión empresarial, y la gestión empresarial, digamos, como elemento más visible, ve el asunto por competencias, ¿ya? Por eso se habla del tema laboral, por ejemplo, del tema de competitividad, ¿no? No viendo siempre competencia como la competitividad de la anulación del otro, del competir con el otro, ¿no? Sino más bien se va desarrollando desde acá, como poder articular con la educación, este enfoque que tiene la gestión empresarial de competencias, para para tomar elementos de ahí en la educación. Bien, este es el último antecedente al que vamos a llegar. Entonces, si hablamos de fundamentos de la educación por competencias, hablamos de cuatro puntos. Desde la teoría de sistemas, pasando por el pensamiento complejo, la lingüística y la gestión empresarial. Pero a priori, de manera reflexiva también, es necesario puntualizar que estos cuatro, ¿sí? Elementos, fundamentos de la educación por competencia, nos habla de algo importante, que es la recuperación de quién, del sujeto. ¿Sí? Bueno, básicamente esto para dar una introducción a lo que nos compete en esta sesión, que tiene que ver con las fuentes históricas en la construcción del concepto de competencias. y para seguir avanzando, voy a pedir si alguno tiene alguna opinión, no sé si alguien quiere participar por ahí, si me dicen cómo se está escuchando, si no hay interferencia. Bien, una vez conocido a los fundamentos de la educación por competencias, y esta reflexión antes o a priori de recuperar al sujeto, vamos a irnos ahora a las fuentes históricas, ¿ya? y básicamente vamos a hablar de siete, de siete elementos importantes, ¿ya? Uno tiene que ver con el escenario de la filosofía griega, como dice, y por algo hemos tenido que ver un poco del video, del mito de la caverna, ¿no? En el escenario de la filosofía griega, déjenme decirles que es el elemento fundamental para la construcción del enfoque de las competencias, ¿sí? En este escenario de la filosofía griega, la interrogación era del saber y la realidad, ¿no? Era interrogarse el saber y la realidad. Esto es desde los presocráticos, ¿cierto? Como vamos a ver a continuación. Eso significa que no se va a trabajar desde constructos teóricos abstractos, sino desde problemas concretos de la vida. Nótese que en esta sesión no vamos a tratar de entrar en el tema de la filosofía, ¿no? Es más desde un enfoque histórico, sobre todo como lo menciona aquí adelante, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes históricas para que, para qué? Para la construcción del concepto de competencias. Entonces, puntualizamos que este es un elemento fundamental, el escenario de la filosofía griega, para comprender el enfoque por competencias. Rastreando, por ejemplo, el sentido de la palabra competencia, no necesariamente vamos a ir a la palabra misma. Es decir, que en la filosofía griega no vamos a encontrar competencia, competencia significa tanto, ¿no? O competencia es, ¿no? ¿Por qué? Porque en el escenario de la filosofía griega, pues los griegos están trabajando sobre problemas concretos de la vida, ¿sí? Desde puntos de experiencia de su vida. Y la clave aquí, ¿no? Es la presencia del sujeto, como lo dice, ¿no? Es la interrogación del saber y la realidad. Ahora, decíamos que también, por ejemplo, los problemas son sintetizados en conceptos que tienen sentido desde la experiencia de la vida cotidiana. Claro, porque en este sentido, ya Protágoras, Platón, Aristóteles, por ejemplo, y en este caso, Protágoras nos habla del hombre es la medida de todas las cosas. Y Protágoras reflexiona desde la idea básica esta para entender que el ser humano, ¿no? Es un criterio básico de la lectura de la realidad. Y los griegos toman, se podría decir, conciencia explícita de esto, ¿ya? En cambio, Platón, sí, hace una reflexión, dice, desde la necesidad de aprender la realidad superando lo aparente. Y está la gráfica, como se puede observar acá, ¿sí? Entre lo que es el mundo visible y el mundo intangible, ¿no? Entre lo que es la apariencia y la realidad. Se podría decir, en este caso, que Platón, digamos, coloca la reflexión desde la necesidad de aprender la realidad superando lo aparente de lo real, como dice acá, ¿ya? Eso es lo que tratamos de señalar acá. Lo aparente, como hemos dicho, siempre va a distraer nuestra realidad. Lo aparente va a confundirnos, como es el caso. Y Aristóteles, por ejemplo, ¿sí? Dice, todos tienen una facultad y esta se expresa en actos. Aristóteles mira una igualdad en las capacidades que las personas tienen. Y él dice, pero hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? El uso que le doy y el desarrollo de esta misma facultad, ¿no? Y no se olviden, viene a mi mente, por ejemplo, no se olviden de ese comentario que existe entre colegas, ¿no? En el tema de educación, digamos. En la universidad, por ejemplo, este chico, qué capísimo, este chico es muy inteligente, pero es un flojo, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciar, no? ¿Cómo potenciar esa capacidad de este individuo, de esta persona, no? Eso es lo que hace la diferencia. Y eso tiene que ver con enfoque, ¿no? Si bien ellos no dicen, esto es competencia, el enfoque por competencias tiene que ver en potenciar esas capacidades. ¿Por qué? Nosotros entendemos el enfoque de competencias como aquella capacidad o desempeño potenciado en el ser humano, digamos, para hacer algo y hacerlo de la mejor manera, en otras palabras. El segundo punto a presentar el día de hoy tiene que ver con el escenario de la lingüística. Y en el escenario de la lingüística hablamos de dos. Por un lado, Chomsky y Dejaimes, creo que se pronuncia así. Pero Chomsky plantea inicialmente la idea de la competencia lingüística. Es la competencia lingüística como tal, como nombre, o sea, se podría decir así, competencia lingüística, ¿ya? Lo que se plantea inicialmente. ¿Y qué es esa competencia lingüística? Entonces, Chomsky dice que es la apropiación del lenguaje y su uso, básicamente, ¿no? Él plantea la idea de competencia lingüística y desde esa postura, la manera como nosotros nos apropiamos del lenguaje. No solo como memorización, dice, de reglas específicas fijas. Eso tiene que ver, colegas, con el aspecto de la gramática, por ejemplo. ¿No ve? Ya están las reglas dadas a través de la gramática, pero aquí se refiere al uso que yo doy. Entonces, desde esta postura, por ejemplo, de la de Chomsky, está el empleo de dos términos importantes. Por un lado está la competencia y por otro lado la performance. ¿Sí? En este caso, él articula estos dos elementos. Él menciona, la filosofía de Chomsky, ¿sí? Que hay un articular, se podría decir, de estos dos componentes que se complementan a la vez. ¿Y qué es la competencia? ¿Sí? Es visto como aquella capacidad, digamos, de interiorizar los elementos básicos de las reglas formales, ¿no? De la lengua, de esa gramática, de la construcción de una oración, ¿no? Que es, este, ¿cómo se podría decir? La unión de palabras con sentido, ¿no? Es el uso que le doy. En cambio, la performance tiene que ver con el uso creativo que uno como sujeto hace de esas reglas. O sea, por un lado están las reglas gramaticales y por otro lado yo cómo las utilizo. ¿Sí? Es por eso que hablamos como hablamos. Y lo que mencionábamos en este escenario de la lingüística. Otro de los autores es del Jaimes, en el escenario de la lingüística. Y él nos habla de una competencia comunicativa. Y del Jaimes se podría decir que amplía un poco más esta mirada, ¿sí? Para aclarar que la competencia lingüística tiene que ser vista como comunicativa, dice acá, ¿no? Como comunicativa. Es decir, no solo alude al uso del lenguaje, sino al tipo de relación que construimos desde él, desde el lenguaje, en este caso. Va más allá del lenguaje. ¿Cómo va más allá? O sea, esto, cuando hablamos de la competencia comunicativa, habla de esta competencia que no solamente hasta tiene que ver con la expresión oral, ni con la expresión escrita, sino, por ejemplo, con la comunicación no verbal, por ejemplo. Y tiene que ver con lo corporal, tiene que ver con lo emocional. No es solo hablar, como en este primer escenario veíamos, ¿no? Es el uso, digamos, la apropiación del lenguaje, su uso. No solo la memorización, digamos, el sujeto. ¿Cómo enseñamos? A ver, el sujeto, ¿no? El verbo y el complemento, no solo eso. Aquí, del Jaimes, nos indica, por ejemplo, que va más allá. Es decir, no solo es hablar, sino que me entiendan lo que estoy hablando. Por eso, habla de una competencia comunicativa, que tiene que ver con lo corporal, con lo emocional, ¿no? ¿Qué hago yo? Pues, para que me entienda, digamos, el otro. Y en la competencia comunicativa, entonces, es superar el marco de qué? De la competencia lingüística. Es como dar un pasito más allá con este autor. Dentro de nuestros fundamentos históricos, ¿sí? Siempre de la comprensión del concepto de competencias, también está como tercer elemento el escenario de la filosofía moderna y la sociología. Y acá, tenemos tres autores importantes que vamos a tocar hoy. Wittgenstein, Habermas y Eliseo Verón. Y en Wittgenstein hablamos de los juegos de lenguaje, con Habermas la competencia interactiva y con Verón la competencia ideológica. En Wittgenstein aporta, digamos, a la reflexión, el concepto de este, de este juegos de lenguaje. Y qué tiene, cuál es el significado, qué se entiende por juegos de lenguaje. Para Wittgenstein, son sistemas completos de comunicación. Es decir, que existen reglas específicas, como habíamos mencionado, pero en contextos concretos. Los cuales, ¿no? Se refieren a estos sistemas completos de comunicación. Por ejemplo, el lenguaje técnico, ¿no? Que eleva mi propio lenguaje. Es decir, uno de los ejemplos para este caso, que tiene que ver también con la filosofía. En el caso de los griegos, si el griego, como lengua, ¿sí? Se diferenciaba en dos tipos, en este caso, cuando hablamos de los juegos de lenguaje. A ver, uno, que es el koiné, ¿no ve? Que era el griego para el pueblo cotidiano, digamos. Así se comunicaban, así es como podían interactuar. Versus el griego clásico, y así es el nombre. De aquello que utilizaba la academia, por ejemplo, ¿no? En el caso de Platón, Aristóteles y demás. Otro ejemplo más, no sé. A ver, por ejemplo, yo estoy dando el... Estoy enseñando ahora inglés. Y no porque mi alumno, mi estudiante, sepa 100 o 200 palabras en inglés, se entienda que tiene la competencia en el idioma inglés. ¿No ve? Sino tiene que ver en la articulación de estos en un contexto concreto, por ejemplo. ¿Ya? A eso se refieren los juegos de lenguaje. Por otro lado, el escenario de la filosofía también tiene que ver con este aspecto de la sociología con Habermas. Y Habermas, para Habermas, la interacción de los seres humanos va más allá del juego del lenguaje del que nos hablaba... Wittgenstein, ¿no? Para él tiene que ver, dice, una competencia interactiva. O sea, es entenderse con alguien acerca de algo. ¿Ya? Esa... Se podría decir que es aterrizar en otros elementos universales como los valores. Y en esto de los valores tiene que ver el respeto, la convivencia. Se podría decir componentes universales o elementos universales que permiten, pues, el entendimiento. Y a esto, el relacionamiento con el otro. Porque de nada sirve que exista la comunicación como externa, digamos, a nosotros, si no es interactiva. Entonces, Habermas habla de la competencia interactiva para después pasar un poco por el Liceo Verón que nos habla de la competencia ideológica. Y él dice que es la capacidad que tenemos de comunicarnos en el presente. ¿Cómo comunicarnos en el presente? Es decir, hablamos como hablamos, pues, ahora en nuestro tiempo. El español, por ejemplo, del 2019, ¿no? Y el español de 1810, digamos, ¿no? Hay una diferencia, ¿cierto? Pero es español, ¿sí? Entonces, Verón habla de esta competencia ideológica cuando hace esa diferencia y dice, es la capacidad que tenemos de comunicarnos ahora, en el presente, de saber qué es lo que hablamos. Veo que ya son las 9 y 10 y tengo que correr bastante. Pero, bueno, en este caso se entiende, ¿no? El punto número 3 tiene que ver con el escenario de la filosofía moderna y la sociología, con Wittgenstein, con Habermas y con Verón. Para pasar a un cuarto elemento, siempre entendiendo como fundamento del concepto de competencia. ¿Cuál es ese escenario? Es el escenario de los cambios en el mundo laboral, ¿sí? Y hemos dividido en tres décadas que marcan y hacen de suma importancia para este término de competencia, ¿sí? Por ejemplo, en la década del 60, ¿no? Cuando ya hay nuevos procesos de organización del trabajo. Es el contexto más o menos de la transformación del mundo empresarial, ¿ya? En el mundo laboral, en esa época, básicamente se está viendo qué cosa o qué necesitan las empresas, qué requieren las empresas. Recuerden que ya se está hablando de organizaciones dinámicas, ¿no? Por ejemplo, obreros con capacidades específicas, ¿ya? Entonces, se da cuenta uno acá que se necesitará este proceso de capacitación, ¿no? Que, por un lado, los obreros incrementen sus competencias, ¿ya? Es adecuarse, como decíamos, a nuevos procesos laborales. En la década de los 80, ya hablamos de organizaciones altamente competitivas, ¿ya? Y existe una reorganización, una reorganización donde ya se habla del trabajo en equipo, ¿no? Ya existe, se podría decir, una continua competencia, como competitividad en este caso, ¿ya? Que es, como decíamos en un inicio, competir con el otro, la anulación del otro. Ya en la década, sin embargo, de los 90, hablamos de la gestión del talento humano en base a las competencias. Por ejemplo, en este caso, es entender a aquellas empresas, ¿sí? Organizaciones, en este caso, y cuando hablamos de organizaciones, vuelvo a insistir, hablamos de empresas, hablamos de escuelas, de universidades que compiten. En este caso, deben reorganizarse para lograr tener éxito en este nuevo escenario. Porque los procesos de reorganización del trabajo ya han cambiado, ¿no ve? Y estamos viendo ya organizaciones que son competitivas, entonces, yo debo capacitar mucho más a mis obreros. En este caso, debe, el hecho de, de preguntarme qué es lo que la empresa requiere, ya no está solamente en qué es lo que yo voy a formar desde la, desde el docente, desde la visión de la universidad, sino, ¿qué es lo que la empresa requiere ahora? ¿Qué perfil de egresado necesito? ¿No? Ese es el escenario de los cambios en el mundo laboral. El quinto punto tiene que ver con el escenario de la educación para el trabajo. Tres puntos a marcar importantes. Por un lado, el Reino Unido, ¿no? Que en esta, digamos, que como elemento es la de formar de acuerdo al requerimiento de la empresa, es lo que les decía, ¿no? De acuerdo a el requerimiento de la empresa. Entonces, es pensar en una educación, podríamos decir, que se oriente a los nuevos desafíos. ¿A qué tipo de desafíos? Desafíos laborales. ¿Ya? Y esto comienza, como lo hemos dicho acá, en el Reino Unido. En América Latina, en la década de los 90, la formación laboral por competencia se hace, ¿no? Y México es el primero donde se inicia, ¿ya? Y es el consejo, como ellos lo nombran así, el consejo de normalización, de certificación de la competencia laboral. Entonces, debemos tener conciencia de que mucho de lo pedagógico de hoy está orientado por el enfoque, por competencias, desde esta necesidad, básicamente, de la demanda de estas empresas, ¿no? Y si podemos puntualizar, el primer nivel es la formación de competencias. Y el segundo nivel tendría que ver con la certificación de capacidades. Para pasar a un sexto punto, que es el escenario de la psicología cognitiva. ¿Sí? Este es otra herramienta, podríamos decir, ¿cierto? Un elemento, ¿sí? Un escenario de donde también nace el concepto de competencia. Y una de las herramientas, como dice acá, ¿sí? Es la teoría de la modificalidad estructural cognitiva, que tiene que ver con el potencial de aprendizaje que poseemos. hecha a mano, como podemos ver, del enfoque por competencias, ¿sí? Y esto es a través de esta, de la psicología cognitiva. Y ahí mismo tenemos la teoría, esta teoría de la modificalidad estructural, ¿sí? Que asume que todos podemos aprender dando impulso al potencial del aprendizaje. ¿No? El aprendizaje, entonces, no es línea. Dentro de este escenario de la psicología cognitiva, ya hablamos en este sentido de la teoría de las inteligencias múltiples con Howard Gardner, ¿sí? De ocho tipos de inteligencia que lo tenemos acá, la inteligencia visual espacial, la naturalista, la lógico-matemática, la lingüística, la musical, la kinésico-corporal, la interpersonal y la intrapersonal, ¿no? Estos ocho tipos de inteligencia nos hacen ver a los sujetos cuando hablamos de recuperación del sujeto como sujetos diversos. Es decir, que no todos aprenden en un mismo ritmo, ¿sí? Que al parecer nos hace ver al sujeto desde, realmente desde un enfoque como diversos, como únicos, ¿sí? Abre aún más, se podría decir, la mirada para decirnos que nuestro potencial puede manifestarse al menos en este ocho, en estos ocho tipos de inteligencias, ¿no? es enfatizar en un trabajo educativo de enseñanza, digamos, para comprender a estos sujetos. Esto exige, ¿no? Que el estudiante no repita lo leído, sino que le permita interpretar esto que ha aprendido con lo que vive, con su realidad, desde su utilidad práctica. ¿Ya? Para pasar al último elemento, si podríamos decir que es el escenario de la psicología laboral. Desde, desde el enfoque por competencias, ¿no? En este caso, el trabajo se da de esta forma. En primer lugar, se habla de competencias de umbral y de competencias clave. ¿En el escenario de dónde? De la psicología laboral. A distinguir, digamos, no sólo lo que son las competencias, sino que acá lo dividen en dos en este escenario. Las primeras, ¿no? Es decir, las competencias umbral, nos hacen notar lo mínimo que se deben cumplir en el proceso formativo. Y por otro lado, las competencias clave, digamos, se refiere a aquello que en su potenciación, digamos, elevan el rendimiento de uno mismo al máximo. El rendimiento, como dice acá, de uno mismo al máximo. ¿Qué es lo que vamos a potenciar en el sujeto? Cuando nosotros hablamos de competencia, nótese, no como competitividad, sino como la recuperación del sujeto desde el escenario de la psicología laboral, como aquel en quien potencio sus capacidades, el desempeño para hacer algo de la mejor manera. Bien, ya llegando al final, tenemos los aportes de la educación formal. Como hemos visto, el ingreso del enfoque de competencias a la educación formal se hace prácticamente en la década de los 90. ¿Ya? Si bien es cierto, les decía al principio, se toma en cuenta la teoría de sistemas, el pensamiento complejo y de eso el tema de la lingüística nace acá, que es en el tema de gestión empresarial. Ahora, dice, no se trata de una incorporación mecánica, sino dinámica. Y aterriza en este aporte de la educación formal en crear como actores, ¿no? activos, reflexivos, metodologías innovadoras para la evaluación. Y aquí hablamos de la medición de la calidad, por ejemplo, ¿no? Han ido, por ejemplo, enriqueciendo este enfoque varios, como hemos podido ver, varios elementos importantes, ¿no? Para comprender el concepto de la competencia. Y, para finalizar, el tema de competencias, como pregunta, ¿será una moda pedagógica? Sí. Bien, aquí. Podemos decir, por ejemplo, que hoy existe mucho de incorporación, digamos, del enfoque de competencias sin una mirada crítica y reflexiva del mismo. ¿Ya? por un lado. Mantengo el tema de que cualquier teoría puede terminar siendo una moda. La gente que ha trabajado sobre el tema de competencias, entre ellos los colombianos, caso de Sergio Tobón y el equipo, y entre ellos los uruguayos, el Brasil, ¿no? entre los puntos más relevantes, ¿no? Podemos mencionar de que evidentemente cualquier teoría puede terminar siendo una moda, como decimos acá. Esto depende, dice, ¿no ve? de, digamos, de la forma como lo agarremos, como lo aprendamos, ¿no? De una manera acrítica a este enfoque. Es decir, sin tener en claro cómo lo vamos a utilizar. Es decir, repetir elementos de competencia sin saber de dónde vienen. O sea, porque la palabrita ha sido utilizada, el tema de competencia se lo pone a todo, desde los planes de estudio hasta los programas analíticos de asignatura, en global curriculum y demás y se queda ahí, ¿no? El enfoque debe ser asumido reflexiva y críticamente, dice, para comprender su sentido y orientación. Y esto que nos permita críticamente cuestionar y transformar ¿qué? Nuestra práctica educativa. En los últimos años se ve utilizar el lenguaje de, el enfoque por competencias en varios lugares, ¿no? Así lo señala, por ejemplo, conferencias, las dos conferencias en educación superior de la, de las que se habla, mismo las recomendaciones de la UNESCO, por ejemplo, ¿no? En el hecho de que muchas veces se utilice el término de competencia sin comprender su sentido, y que esto más bien desemboque en que sea una moda. En un análisis reflexivo, la gente que trabajó sobre el enfoque por competencias decía, es ver que este, que este enfoque se quede meramente en los papeles, en los escritos y no en la práctica misma. Y con esto quería finalizar un poco la presentación que hemos preparado para esta sesión para un poco como mencionábamos sobre cuáles son los aportes, cuáles son los fundamentos de este enfoque por competencias. Les agradezco por su atención y tenemos tal vez algunos minutos para poder dialogar, interactuar con ustedes. Sé que varios ya tuvieron a mano este material y me gustaría tal vez su participación y ver algunos ejemplos claros desde nuestra práctica, ¿no? Enfocando estos diferentes escenarios. Entonces, para esto...